Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Gracias por ver el video. ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No digo que sea exclusivamente, pero digo sobre todo, principalmente. No es la grande empresa. La grande empresa también hay creación de puestos de trabajo, pero es menos elástica, es menos flexible. Aquí es donde es más flexible y es donde más hay que impulsar. Y hay una apuesta firme en este sentido. Pero es que además también recientemente, recuerdo yo por otro programa en el que estuve, que la Diputación de Cádiz también se había dotado para el próximo presupuesto de un plan de emergencia social. Algo que no existía en la Diputación de Cádiz, cuando estaba gobernada anteriormente por el PSOE. Claro, se podría deducir que no había necesidad entonces de un plan de emergencia social, porque como el PSOE, la política oficial del PSOE negaba la crisis, negaba todo, pues se podría decir eso. Bueno, pues también se ha dotado un plan de emergencia social, la nueva Diputación gobernada por el PP. Es decir, que le está cambiando el paso completamente a todo el discurso del PSOE. En resumen final, dos puntos. Bueno, yo creo que esto es una muestra de la política económica que va a empezar a hacer el PP y que ya anunció Manolo Pizarro en su famoso debate con Solve. ¿Cuánto tiempo hemos perdido, Luis? Demasiado. ¿Años? Manolo de mi promoción, lo conozco muchísimo, y terminó completamente abatido del debate. De hecho, habéis visto que no ha vuelto a levantar cabeza política. Y es una pena porque hemos perdido una inteligencia muy preclara para la política española. Pero bueno, es lo que iba a decir. Es decir, con recortes solo no se soluciona el problema. Es decir, hay que recortar inversiones improductivas, pero evidentemente, de alguna forma, hay que reactivar la economía. Pues claro, si hacemos recortes y no crecemos, pues vamos a estar incluso peor. Entonces yo creo que esto es una muestra a pequeña escala, pero creo que va a ser la política a nivel nacional que va a desarrollar el PSOE de una forma razonable y equilibrada. Es decir, va a recortar donde haya que recortar y va a tratar de expolear la economía precisamente donde más riqueza de empleo se puede crear. Hace poco yo leía que el principal problema que tienen hoy los autónomos es la deuda con las administraciones públicas. No sé cuántos miles de millones estamos hablando. Claro, eso no se puede seguir permitiendo. Entonces, de alguna forma, yo creo que esa política es hoy por día más la única que se puede hacer. Recortes, donde se tenga que recortar, pero también incentivar y estimular la iniciativa primera. Absolutamente de acuerdo. ¿Andrés? Bueno, yo creo que la medida va en una línea razonable, idónea, y no me sorprende del todo porque José Loaiza, presidente de la Diputación de Cádiz, anteriormente fue portavoz de empleo en el Parlamento Andaluz, e iniciativa de este tipo, pues le ha tocado defender en más de una ocasión con peor que buena fortuna, porque muchas de estas iniciativas se han tumbado en el Parlamento Andaluz. No hay que olvidar que más del 70% del tejido productivo de Andalucía está compuesto por pymes autónomos. O sea, partiendo de aquí, los que tienen la responsabilidad mayor, porque aglutinan mayor mercado, son las pymes y son los autónomos, ¿no? La deuda. La deuda, Luis, lo que le deben las administraciones a los autónomos, en Andalucía no es nada más y nada menos que más de 2.500 millones de euros. O sea, estamos hablando de un dinero estratosférico. Cuando ya hablamos aquí en otro programa también de la eficacia que habían tenido algunos programas como el Proteja o como el Menta, pues todo ese dinero, si se hubiera destinado al pago de las deudas que se tienen con los autónomos, eso yo creo, y creo que tampoco hay que ser un lumbrera en economía para darse cuenta que eso hubiera revertido mucho mejor en el tejido productivo. Dicho esto, ¿se me permite solo una costilla, Agustín? Creo que todas estas ayudas, no me conozco a la letra pequeña de la medida, pero creo que todas las ayudas, lo que se deben de condicionar también es al cumplimiento de una serie de requisitos. Hemos tenido muy mala experiencia con las subvenciones a fondo perdido que se han dado durante muchísimos años en Andalucía. Y creo que las subvenciones, las ayudas a las pymes son buenas, pero son buenas de verdad si van condicionadas a que se cumplan unos requisitos, a que se cumpla una contratación, a que se cumpla una serie de plazos, porque desgraciadamente hemos asistido a muchos ejemplos en los que se han dado una serie de subvenciones a las pymes para el mantenimiento de puestos de trabajo durante un periodo de tiempo y al menos a los dos meses han cerrado la persiana y el dinero se ha perdido. Yo creo que eso hay que atacarlo también y además mirarlo con Luz. Que se haga seriamente y no por clientelismo político o por amigos políticos. Y eso también lo que entraña es una labor de fiscalización de verdad. Con muchísimos informes de la Cámara de Cuentas, que como llegan de forma tan tardía, al final no tienen la repercusión que debiera. La intervención, la intervención. Claro, y ponen de relieve que muchas de las subvenciones al final se han dado a determinadas empresas o determinadas subvenciones y que luego se ha montado una especie de chiringuito. Siempre habrá alguien que se queje, supongo. Ya, pero que creo que es una asignatura pendiente fiscalizar al detalle las ayudas y las subvenciones que reciben las pymes y las grandes empresas. Eso ya lo dijimos en el otro programa que yo estuve aquí. Que lo primero que hizo el gobierno socialista fue cambiar la intervención. O sea, el momento de actuación de la intervención. Que antes era previa al gasto y pasó a ser posterior al gasto. Por lo que pierde todo objeto ya. No sé si tenemos un medio... 30 segundos, Andrés. 30 segundos. Caso de los ERE, Luis. Caso de los ERE, una de las grandes luces rojas que enciende la intervención general a partir del año 2005 es precisamente que se ha recurrido a una fórmula de financiación de capital que lo que se está haciendo es que no permite que se fiscalice a priori el dinero que se está librando. Y que se prescinda de forma total y absoluta, y esto es entrecomillado, del procedimiento administrativo establecido. Dejadme que demos paso ya al siguiente y último tema. Nos quedan ya unos minutitos para cerrar el programa de hoy. Un programa además, yo creo que apasionante y apasionado. Almudera, cuando quieras. Desde el año 2009 en Andalucía, las camas para residencias de ancianos están estancadas. Estas plazas se sitúan en el 2,3% por cada 100 ancianos y a nivel nacional se sitúan en el torno al 4,3%. Además, el 70% de la oferta es privada. Desde 2009 a 2011, la cobertura de plazas de residencia de ancianos en nuestra comunidad está más que estancada. La ratio andaluza es de 2,8 plazas por cada 100 ancianos, mientras que la media nacional se sitúa en el 4,3%. Una situación que se ha vuelto perenne en los tres últimos años hasta el punto de que no se ha movido la ratio de plazas por residencia por número de ancianos, que se sitúa en el 2,8%. La región cuenta con un total de 36.389 plazas en residencias para mayores de 65 años. Según los datos del Portal del Mayor del Ministerio de Sanidad, Sevilla es la provincia que cuenta con más plazas, con un total de 6.980, seguida por Málaga, Córdoba y Cádiz. El papel protagonista es la iniciativa privada, que ha encontrado una fuente de negocio por la falta de cobertura de las administraciones. Los datos de 2011 reflejan que de las 36.000 plazas que se ofertan en la comunidad, 27.000 pertenecen a centros privados, es decir, casi el 75%. Si se analiza los ratios del total de plazas públicas y privadas, todas las provincias de la comunidad se encuentran por debajo de la media nacional, que en la actualidad es de 4,3 plazas por cada 100 mayores de 65 años. La provincia que más se aproxima es Córdoba, con 3,8, y las que se sitúan a mayor distancia son Málaga y Sevilla, con 2,2 y 2,5%. Ahí están los datos, hablando de residencia de ancianos. Pues vamos a pedir la opinión del más joven, de los contertulios. Sí, todavía me toca un poquito lejos, pero sí es cierto que aquí es uno de los estándares más en los que Andalucía, desgraciadamente está por debajo de otras comunidades. Además, aquí la participación del sector privado es el que ofrece el mayor porcentaje de plazas de residencia de ancianos. De todos modos, aún así creo que se ha hecho también una labor que en los últimos años también merece una mención. Y además, a lo mejor esto es una opinión personal, pero creo que la consejera de Igualdad, dentro de lo que hay del Ejecutivo de Griñán, es de las más salvables. Y yo supongo que tendrá ahí todo el empeño del mundo en que se llegue a un equilibrio con respecto al resto de España. No sé dónde partíamos, pero sí es cierto que aquí los datos son fríos y los datos son los que mandan. Y lo que dicen es que Andalucía, en plazas de residencia de ancianos, como podríamos recurrir a muchos otros, digamos, baremos, en camas por número de habitantes, en centros hospitalarios, todo eso en inversión per cápita por alumnos en educación, también estamos por debajo de la media. Se puede decir que la intención de la consejera es buena, pero no se consigue. Sí, pero los datos son fríos y ahí lo cantan, ¿no? Que estamos desgraciadamente por debajo de la media nacional. Al final se aprovechan las políticas sociales para hacer demagogia, desde mi punto de vista, y precisamente este es un campo en el que el PSOE se mueve, como Pedro, por su casa. Y un poco a colación con lo que yo decía antes de la diferencia entre lo público y lo privado, en cuanto a las subvenciones de diputación a las pequeñas y medianas empresas, al final las inversiones geriátricas son privadas, las que se están haciendo en Andalucía son privadas, y luego se llega posteriormente a acuerdos concertados con la institución, con la Junta de Andalucía. Pero yo creo que eso va un poco, digo, en detrimento de esa propaganda permanente que hace el PSOE con respecto a... Se van a privatizar este servicio, el otro, cuando en muchos casos como en este, la mayoría lo está prestando en el sector privado. Andrés decía que no sabía exactamente cómo era el punto de partida, pues el punto de partida no hace muchos años, era cero, era cero, o sea, prácticamente no había residencias de ancianos, era algo que no se acostumbraba a nuestra sociedad, pero era cero aquí, era cero en Castilla-La Mancha, era cero en La Rioja y era cero en Cataluña, era cero en toda la comunidad española. Y en cambio, en ese tiempo, en el que en otras comunidades autónomas se han situado en una media de, por ejemplo, Castilla-La Mancha, 7,4 plazas por cada 100 ancianos, La Rioja, 5,3 plazas por cada 100 ancianos, o Navarra, 5,5 plazas. Bueno, pues nosotros estamos en 2,8, y te aseguro que nosotros también tenemos ancianos. Andrés, no, hombre, pero has querido decir que podíamos estar cero. Claro, podríamos estar en cero, que era como estaba. No, no, hombre. No, perdón, pero es que lo que yo quiero decir también tiene ese sentido, vamos a ver. Todos hemos partido de cero, porque es relativamente moderno en el tiempo el tema de la residencia. Y no ha sido cultura española al tener... No ha habido, efectivamente. Es relativamente moderno. Como es relativamente moderno, es bastante medible y, por tanto, bastante comparable. Como es muy medible, que estos son los datos, y es muy comparable, te digo que otras comunidades, y no hace falta que sean comunidades tan ricas como la de La Rioja o Navarra, sino te digo comunidades como la de Castilla-La Mancha, o te podría decir Castilla-León también, por ejemplo, tiene más ratio de plazas por número de ancianos que en Andalucía. Es que en Andalucía... Andrés, entiéndanos. Es que a nosotros nos pilla más cerca. Sí, a nosotros. Estamos más preocupados. Estoy viendo las costuras. Es que veo que nos interna más. No eres sensible con nosotros. Que nos dejas en la puerta y te vas. Como yo lo veo con tanta distancia. Claro, claro. Pero yo creo que es una tranquilidad en la valoración que te muere. Que esto te relaja ahí. A la hora de opinar, ¿no? Pero no es una tontería. Esto te relaja a la hora de opinar. No, es un componente sociológico que lo has apuntado tú antes, ¿no? Es decir, la tradición, y sobre todo en áreas menos desarrolladas, la tradición es que los padres y los abuelos sigan viviendo con los hijos, ¿no? En otros países lo que hay es que se ahorra no solo para la pensión, sino se ahorra también para irse después a una casa de ancianos que ya quisiera yo vivir en ella. Hoy por hoy eso es un negocio muy lucrativo. Profesionalmente tiene ocasión de intervenir en la zona de Marbella y os puedo garantizar que es un negocio muy lucrativo, que se mueve muchísimo dinero y que, digamos, todas las personas en edad de jubilación, sobre todo del norte de Europa, todos los nórdicos, han ahorrado auténticas fortunas para los últimos días de su vida poderse venir a España a vivir en estas residencias de ancianos que son hoteles de cinco estrellas. Oye, nos vamos despidiendo ya. Don Luis, muchísimas gracias. Para ti, Agustín. Esperamos verte por aquí en cuanto puedas. Por las veces que quieras. Porque estás muleado. José Luis, un amigo. Hasta la próxima. Para lo que quieras. Don Andrés. Hasta la próxima, ¿no? Bueno, no te hagas tanto de rogar. Es que, en fin, son muchas puntadas las que tiene todos los días un periódico. Cierto. Es que tiene muchas corridas. Muchas puntadas. Muchas corridas de toros. Que, don Juan Carlos. Hasta mañana. Hasta mañana. Se me ha hecho corto hoy el programa. Sí, a mí también. Vamos a tener que pedir más tiempo. Venga. Bueno, tú le para ti. Queridos míos, mañana más a las ocho y media aquí en Metropolitan Andalucía. Andalucía Debate. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Gracias.